Tengo que hablar con él. Pero habla en su... así como en su estantería... Ahí no, ahí no. Ahí no es. Eso fue lo primero que fui a mirar. ¡Señor Marshall, que está gritando! Ahora sí. Que nos íbamos a enterar de todo y eso creo que ya sí que no teníamos que enterarnos. El pobre estaba ahí gritando... Claro, de todos los tiros que ha pegado se ha tenido que quedar medio sordo. ¿Qué te voy a decir? Voy a llenar la cantimplora. ¿Me acompañas? Que aquí cerca tiene que haber algún punto de agua o algo. Vale, sí. Al lado del banco hay uno. ¿Por aquí enfrente no hay ninguno? Por este lado no. Pero al lado del banco sí. Por la calle principal están todos. Ah, pues... pues venga. Vamos a darnos un poco de prisa, que creo que van a tardar poco. ¿En este caso? ¿Tilo? Ajá. ¿A quién no te interesa un Robert Cattleman o un doble acción a 7 dólares? Eh... ahora mismo no. Eh... un Cattle... Había otro... había uno que me interesaba... No me acuerdo del nombre ahora mismo. Volcánic... Ah, aquí, 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 aquí está esto. Creo que es el... El... ¡Hola! Vale. Vamos. Creo que es el tercero que me has dicho. El que me interesaba. Es Codfield. Ese. ¿Ese cuánto está? Hola, señor. Eh... déjame sacar la libreta y te digo. Ahí. ¿Qué es? ¡Me la he abierto la cabeza, mi novi! ¿Qué es eso? Eh... vamos, que me necesitas, ¿verdad? Digamos que... Me he espadado y he cogido la pistola y le metido dos culetas. Vale, se puede entrar, ¿no? Sí. La madre que te parió. La madre que te... Oh, joder, vaya... Vaya estropicio. Eh... La he hecho un pequeño chichón. Sí, no, ya te dije que tenía buen temperamento y tal. Sí, temperamento tiene... Sí, ya, sí. Lo he visto decía que estaba un poco cabreado con él y como encima se lo ha negado y ya... Está ya para robo. Nada bien, nada va bien. He subido, lo hemos visto aquí, Rey y yo, y lo hemos visto con más. Bien, pero no con... No, 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 sí, ya, ya. No, sí, ya me ha dicho... Ya, ya me han dicho que le ha metido de culatazos. Sí, cosa que no debería de haber hecho en los atalas. Sí, me parece... Tú me la que no he hecho en el novio, si le pones los cuernos, no creo saber, ¿no? Si le pones los cuernos, la que ve, la madre mía, por ejemplo. Creo que os llegarían... Disturbios locales en una granja. Oh, ya, ya, ya. Vaya, vaya tela. Tú ya me conoces. Bueno, a ver, hasta cierto punto suerte ha tenido. A ver, mira, su padre noció dinero recientemente para casarnos. ¿Se lo puedo devolver así? Mira la parte buena. Quizás le parece una indirecta. Ay. Dios santo, me he pasado... No vale. ¿Me perdonas? Creo que está en conciente. Creo que ya se ha quedado muñeco. Es que me han dicho dos hostias y no sé por qué mi mente ha dicho dos hostias, pero... Con la pistolita, ¿sabes? En plan... Pégale, pero con la pistolita. Sí, 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 sí. A ver, déjame un poco de... Sí, sí, te dejo espacio. Sí, sí, sí. Va a tener una cicatriz bonita. Eh, novio, ¿cómo está? ¿Está bien? Mira que me he ido solamente a por agua, ¿sabes? Que es verdad. Madre mía. El novio la han puesto ahí, ¿eh? No, ya, ya. Lo siento. Las voces en mi cabeza me dijeron que te diese con el arma, no con los puños. O sea, y menos mal que he vuelto rápido, ¿sabes? Joder, mía. Bueno. Claro, a mí me habían dicho que ibas a interrogarlo, no darle. Bueno, yo que tú me quedaría a traer por aquí. No, 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 escúchame, no te preocupes. Si ya has llenado la cantimplora. Vale, vale, vale. Eh. Bueno, pues... Eh... Kira, ¿tú ya tienes caballo? Eh... Caballo de... Propio, sí. De... La policía, no. Ah, vale. Pues voy a mandar un telegrama. Ah, bueno, vamos a hacer lo más bonito. Eh... Venga, aquí también. ¿Cómo? Pide, que me quita el cuchillo de verdad. Hombre, claro. Tenía que probarlo. Ahora te lo doy. Menos mal que no me quitan rifles, ¿sabes? A ver... Si hubiese sido... Full, full, pues... Bueno, vamos a ver. Ponga la mano sobre la Biblia esa. Que ya no te quimes. Venga, cuidado con la ley. Uy. Uy, perdón. Ahí encima la mesa tiene la plata. Al lugar que lo agarra, también. Pero vamos al curamien. A ver, ¿cómo te apellidas? Eh... Clay. Clay. Kira Clay. Vale. Hmm. Bueno, pues... Eh... Yo... Kira Clay. Pero se te puede hacer spuggear. Puro por el... Sí, sí. Porque yo tenía que ir a comprar... Puro por el Estado de los Estados Unidos de América. De todos modos. Y el rancho ERP. Y el rancho ERP. Ayudar a los desfavorecidos y cumplir siempre las leyes. Ayudar a los desfavorecidos y cumplir siempre las leyes. Como manda las leyes de este condado. Como manda las leyes de este condado. Y bueno. Ya puede quitar. Te vamos a dar un folleto. Vale. Que lo firmes. Y desde ahora eres... O sea, eres... Ayudante. ¿Ok? Vale. Ay... Sí, coja la placa. Coja la placa de encima. Vale. Aquí. Mismamente. Eh... Bueno. Y firme... Firme tu documento. Ya sabe Rey. Como va el tema. Ya... Chara, como siempre. Como lo habíamos hecho ahora mismo. O lo habíamos contado. Lo que hicimos. ¿Vale? Vale. Felicidades. Voy a mandar un telegrama. Después me iremos al... Elna. A estarnos... Si no, nos piden... O sea, que pase. ¿Vale? Ajá. Y ya vamos a que ya... Ha cumplido la ley. ¿Vale? Vale. ¿Ya lo voy a decir? Vale. Gráate las manos. Si no quieres darme a vosotros. Vale. Felicidades. Quiero. Y bueno. Espero que estén usted novio mal. Lleva a vestir muchísimo de ella. Si no... Por cierto, ¿me pueden excusar un segundo antes de reincorporarme y ponerme a patrullar para ir a cambiarme un poco? Sí. No pasa nada. Yo voy a mandar un telegrama porque le preparé un caballo. Sí. El dinero del caballo. Tiene que ir al lavabo las mujeres. Sí, vaya. Voy a ir tirando al lavabo. Sí, que te ha ido hablando a los novios. Lo veo muy guapa lado. Vamos, creo que él también iba a ir. Ir a las dos. Pero vamos a ver, estaba acompañado aquí el novio. No, es que él me iba a enseñar dónde está el sistema. ¿Qué me ha pensado? ¿Qué me ha pensado? Para que te maquillen y todo eso. Sí, he enseñado. Ah, bueno, que también te hay que maquillar el novio. Es una pequeña torreadura. Bueno, voy a aceptar aquí y voy a pedirle dinero a la gobernación para que... Mucha suerte. Venga. Vamos, pula. Suerte. Buen servicio. Vale. ¿Me llevas? Sí, 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 sí. Ven. Vamos al establo. Anda. Me la acabo yo. Lo siento. Y con razón. Eso sí, te va a querer dar una cicatriz bien guapa. No me da. Eso te deja crecer la ceja, una de dos. A ver, no sé si crecerá. Te lo juro que no fue a propósito. Sí, mi primer día de trabajo y ya he tenido que levantar a tres inconscientes. A ver si te da gusto. Y yo le diría yo, increíble. ¿Os mola el uniforme? ¿Te queda bien? El gorro, el cinturón y la funda la elegí yo. ¿Qué os parece? Ah, bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Nada. He tenido como un déjà vu de que ese caballo era mío, pero en verdad no. No era tuyo. Vaya. No. Así que el camino va a ser completo. Pues vamos corriendo, ¿no? Tienes prisa. No, es que así practico. A correr con tantas cosas encima que no estoy acostumbrado. Ah, pues si quieres. ¡Vamos! ¡A correr! Mi trabajo es curar, gente. No hacer cardio. No debes hacer armas. Exacto. Tú puedes estar fofo y seguir haciendo armas. Y yo puedo estar fofo y recomendar que comer al rastro. Eh, tío. Hola, perro. Por cierto, me parece un poco timada el hecho de que dos estos de balas se cuesten uno para mí. Tienes un poco. ¿Ya? Porque a mí me cuesta 10 porque no partéis de 5 en 5 los administros. Ah, sí. Eso sí que lo sé. Eso me lo sé yo de memoria ya. Entonces, por favor. Buen día. Buenas. Buen día. Buen día. Bueno, le tiene que salir aquí en una de los... de los stables. Vale, pues llévame a eso. Que tengo con 14 dólares encima me da, ¿no? Daré por hecho que sí. Vale, venga, vamos. Vale, pues espérate un segundo que sé dónde ir, pero no sé exactamente... Un segundito. Vale, sí. Ya aprovecho y voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale, venga. Dame un segundo. Vale, quería mirarlo, pero sí. El más cercano nos pilla en armadillo. Quería ver si había suerte y teníamos uno en Valentine, pero no. ¿Tienes un dólar? Tengo 26. Dame uno solo, por favor. Bueno, dame 5. Bueno, no sé. Que sí, escúchame. Toma 10 y ya. Vale, gracias. Dame 11. Mejor que sí, completo de 9. Ah, vale, vale. Sí, toma. ¿A dónde van? Eh, a una peluquería de en armadillo. ¿La puedo acompañar? ¿Por mover? Claro. O sea, si no les molesta. No, no. No, no te preocupes. Escúchame, contigo ya hemos ido a la mina. Eso ya es. Discoso. Al que ven un rato, pero... Chicos, luego voy a comenzar de que... Vale, voy a sacar el caballo. Venga, ningún problema. Sí, sí. ¿Cómo lo hiciste? Vamos, que con quién no... ¿El qué? Ponlo por clips, cariño, ya está. Ah, ¿lo pongo por clips? Sí, por lo por clips. Y pones tú este y arroba ciudadanos. Escúchame, ya aprovechando. Porque esto no es mejenina. Es no saber cómo darte el dinero. ¿Cómo mierda te doy dinero? Ah, dale a la B. ¿B? Eh, te das un... Ah, vale. Y te... Te da enter y pone de dar dinero y ahí le das. Ah, coño, vale. Mira, pues este punto sí que no me lo habían explicado también de... Diez pavos me has pedido. Diez pavos me he silencio aquí ya. Vale. Vale. Aquí tienes. Ahora vuelvo. Bueno, voy a la armería, ¿sí quieres venir? Eh... Sí. Mira, ¿estás? Bueno. Eh, sí. Vamos a estar... Ah, vale. Ahora me voy. Vale, voy. Ah, sí. Sí, sinceramente. Ajá. Cada vez me gusta más esta vestimenta. Te lo juro. Eh, me sienta bien. No sé, me siento bastante cómodo. Yo no sé cómo sentirme con esta. Eh, hazme caso. Te sientas bien. ¿Es el que ha entrado a la izquierda? Esa es su zona de trabajo, supongo. Sí. Sí. Eso sí. Ya podrían poner aquí... Escúchame, ya que ahora tu trabajo es parte de ayudante y tal... A ver si consigues que metan por aquí algo para atar a los caballos, que... Yo tengo suerte porque en la zona del doctor hay uno justo enfrente, pero... ¿Tenéis un problema de alimañas? ¿Perdón, qué? ¿Por qué? Mira en el tejado. La navis. Esta me la ha comprado ya, la navis. ¡Olvídalo! 50. ¿Por qué 50? Cuesta 50. La navis cuesta 50. Pero... Esta 60 y en la armería... Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Perdón, qué cuesta 50? Estoy seguro. Te lo juro, sí, sí. ¿Qué pasa? Mira, mira, a ver si quieres. ¿Me han tapado? Vale, un minutito. Eh... ¿Cómo que? Feliz cumpleaños. Vale. Bueno, tiramos... Ah, no. ¿Qué? No, no me llamo Florian. Ha ido un momento a la mesa esta. Vale, estamos literalmente en mitad del camino. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Tiramos ya? No, 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 no. ¿Tiramos ya o...? Sí, yo, cuando la gente esté lista. Yo estoy listo. ¿Listos? Sí. O venga. Armadillo. Armadillo. Hostia, pues no... Eh... Puede ser... No sé. En plan... ¿Por qué...? ¡Ah! Pues sí, nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado. En plan... No te he dicho mi nombre, pero nos hemos encontrado. Sí, 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 sí. Yo soy... Claro, es que tengo ropa distinta. Pero... Ya lo que tengo. Soy el ruso. Oye, sin fardar. Ya lo que tengo. Oye, ya está, ¿no? Yo soy... Iván. El que quería ser médico. Pues ya soy... Ya es médico. No subestiméis a los pequeñitos. Si, si no, estamos corriendo. ¿Nos ponemos a correr? Sí. No, no, no. No ponga... Aunque en verdad creo que... Aunque en verdad nos pillas, pero vale. Adiós. Se libre espíritu. ¡Se libre espíritu! El... El neybot... Lo... Lo... Hizo la... La... Propia comunidad. Y sí. O sea, yo... Para que te hagas la idea, era yo el que se está... El que se tomó el tequila. Para que... Para que te hagas la idea. Esta gente no sabe a dónde... Dónde ir. Sí, es que me acabo de acordar de que en ningún momento dije que era ruso. Sí, 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 sí. Esta gente sabe a dónde ir. Ya se darán cuenta, ¿no? Tira un poco. Casi no me como la piedra. Ahora, hasta acá te un minuto quieta. Eh... ¿Quieta? Sí. Vale. Vale, vale. ¿Qué pasa? No sabes cuánto te quiero. Esto... Esto... Que... En plan... Esta caja de surtido... Que... Te sube para todos, además. Vale, vale, vale. ¿Usted? No jodas. Creo que sí. Por si acaso no voy a probar ahora. Pero lo tendré en cuenta para cuando tenga un arsenal guay. Y te dan 50, ¿eh? ¿50? Uh... Con uno te dan 50. Perfecto. Pues vamos que esta gente ha tirado para adelante. Sí, vamos. Pues ya te digo. Terminé siendo médico. Ya lo soy. Hoy he denunciado al niño repelente. Yo sí... Tengo que vender a precio de... Sí, no. No te preocupes. La bala sí va a hacer... De hecho... Mañana a lo mejor te pillo un fusil. Ahí, de momento tengo... Solo el... El mismo... El que he visto antes y este. Esta carabina. Tengo mucho más papel. ¿La carabina cuál es? ¿La... ¿Lancaster? Esto de repetición. Esta carabina de repetición. Ah, vale, vale, vale. La carabina. Y dos revólveres tengo. Tengo este y dos revólveres. Es una corte y yo otra más revólveres. Ahora vamos por aquí. Vamos a hacer una cosa. Como el dinero se queda en casa... Cuando tengas para... Para... Unas armas que te dejaré escritas en un papel. Vale. Te... Me avisas y te las voy comprando según las tengas. Vale. Porque me interesan mucho. Yo aviso... Que ahora mismo vale que cuestan... Los suministros... Te puedo pagar hasta los suministros. Sí, sí, pero digo que... Dependiendo que arma... Vale. Porque hay algunos suministros que son como más avanzados. Y los suministros esos me cuestan 150. Sí. De medicina funciona exactamente igual. Dependiendo que armas son... Pues no... Sí. No, no, tú no te preocupes. Escúchame. Lo bueno que tiene la medicina es que da dinero. Ya está. Claro. Por eso te dije que tú no te preocupas por nada. Cualquier cosa me pides a mí y ya está. Sí. Yo no tengo que gastar en nada. ¿Sabes? Sí. O sea... Todos los días gastar como mucho 15 dólares en suministros y ya. No, son 15, son como mucho... Son 5. A ver, son 5, pero... Pero... Pillar... 3 de 5, digo. Porque eso es para los encuentros... Tres jornadas son las mismas jornadas más. La cosa es que esta gente... Me la ha pedido esta mujer. Digo que si la... Con el arma te doy un par, ¿sabes? Y me estoy yendo a todos los sitios donde hay... Doctor, justamente por eso. Para estar atento a todos... Los... De hecho, ahora mismo voy a armadillo. Quise poner un pañuelo. Ahora bien. ¿Un pañuelo? Sí, pero... El pañuelo que vi... Realmente te cubría toda la cara. No me gusta este. No entiendo. Pero claro, me quitaba la corruanda. Pero claro, tampoco me importa que me quita la corruanda. Pero... No sé. Debería haber con el pañuelo un poco. O sea... Me voy moviendo, pero me voy moviendo en general por... Todas las zonas que he conocido gente. ¿Le damos una machicha? Eh... Sí, 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 sí. Porque tampoco quiero estar muy lejos del centro, ¿sabes? A mí me dejan... O sea, a mí me dejan mirar los auxilios y todo desde todos los pueblos. Claro, yo me voy moviendo. Pero me voy moviendo a zonas donde tal. Acabo de encontrar a una persona inconsciente. Mira a ver si puedes ayudarle de alguna manera. Pues mira, menos mal que hay un doctor aquí. Sí, no sé. Por ejemplo. Me cago en tu puta madre, caballo. ¿Voy a hacer lo de la barbería de mientras? No sé. Sí, sí. Tú tienes, tú tienes. Vamos. Oye, cálmate, espíritu. También te digo, ya casualidad. Sí, no, gada mía. Estoy perdida. Sí, no, gada mía. Sí, no, gada mía. Sí, no, gada mía. Sí, no, gada mía. Venga. Se ha deshidratado, macha. Pobre. A ver, normal. Es cierto. A ver, tienes suerte de que al final solamente es agua, ¿sabes? Sí. Y suerte que nos vamos a encontrar con él. Sí, de todos modos es lo primero que iba a mirar en cuanto llegásemos. Si alguien necesitaba ayuda. Hola. Buen día. ¿Qué me gusta, caballero? El médico que le acaba de salvar la vida. Muchas gracias. Iván, encantado. Y encima te voy a salvar la vida por dos, porque te voy a dar un poco de agua. Merci, merci. Es que se conoce que te han encontrado deshidratado tirado en el suelo. Ostras, tú. Sí. Sí, me puedo dar un poco de agua también, hostia. Un viento. ¿Sabes alguna tienda por aquí? Suerte tienes que siempre voy con cosas para los pacientes. Oye, ¿que aquí no hay barbería? Sí que lo hay. ¿Dónde? Ahora te lo digo, espérate. Vale, perdone. Sí, 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 pero sí que está cerrado, yo creo. Ahí tienes. Un poco el agua. Y sí, comida, comida tengo. Igual ahí tiene una tienda general, por si acaso. Sí, no, pero ya que estamos... Sí, ahora mismo no llevo nada encima. A ver. Voy a comprar, debo ir al banco. A ver, por ahora toma dos. Y... ¿Qué es lo que tengo? ¿Sabes si por aquí se puede cocinar? Porque tengo... A muy malas te puedo prestar también. Sí, sin cocinar y ya. No, 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 no sé nada, lo siento. Vale. Pues cuídase un poco, recuerde beber unos vasos de agua aunque sea al día. Sí, sí, muchas gracias. No se preocupe.